Nuestra cultura como tal se llama cáliz germinal, es decir, pienso que el cáliz es una pieza como de santuario, es importante para el culto religioso, es un vaso importante, y germinal es el método orgánico, la vegetación que logra establecerse, que logra las plantitas, las plantas y el crecimiento de un árbol, todo eso, es decir, quiere decir que ese cáliz germinal es como de propósito, yo siento que ahí está como el alimento del hombre, por un lado, es decir, y deben haber como directrices para que él se ocupe de eso, las hambrunas, lógicamente se acabarían si también hay más dedicación en la agronomía, por ejemplo, o en el cultivo de cada persona que cultive sus alimentos, sus árboles, entonces ya el hecho de lograr germinación, es un hecho de vida tan fascinante que lógicamente debe estar en un vaso de esa categoría, y ese progreso es como santificarlo, santificar el hecho de que una planta crezca, porque lógicamente te puede proveer del mejor alimento que necesita el hombre.